Música Y segundo de la canción Ayester Vamos a ver que tenemos Ayester Música Música Yo tengo una monja que se llame a Esther Que no quiero con ti, yo quiero ver Yo tengo una monja que se llame a Esther Que se tapen con ti, yo quiero ver Ay Esther, pero ay Esther No te gastes mucho que me pueden ver Ay Esther, pero ay Esther No te gastes mucho que me pueden ver Bueno, un aguito de huevo, no te acordás. Hola, mi hija, ¿sabes qué te gusta ayer? Parece mi hija que te fallece. Hola, mi hija, ¿sabes qué te gusta ayer? Parece mi hija que te fallece. Ay, ¿sabes qué te bailaste? Parece mi hija que te fallece. Ay, ¿sabes qué te bailaste? Parece mi hija que te fallece. Yo tengo una novia que me llame a este. Tiene una pierna hasta que yo quiero ver. Yo tengo una novia que me llame a este. Tiene una pierna hasta que yo quiero ver. Ay, ¿sabes qué te bailaste? No te gaste mucho porque te voy a dormir. Ay, ¿sabes qué te bailaste? No te gaste mucho porque te voy a dormir. No te gaste mucho porque te voy a dormir. No te gaste mucho porque te bailaste. No te gaste mucho porque te bailaste. Y vamos con la... Y vamos con la... Yo la quise con placer Es como la quiero tanto Aproveché la ocasión Por ser día de su santo Qué linda se ve ahorita Me siento sin todo el día Y me di tu corazón Mirando que yo quería Sobrete la maconita Porque te voy a vencer Sobrete la maconita Que apreciate a te ver Sobrete la maconita Porque te voy a vencer Sobrete la maconita Que apreciate a te ver Sobrete la maconita Sobrete la maconita Porque te voy a vencer Sobrete la maconita Que apreciate a te ver Sobrete la maconita Que apreciate a te ver Sobrete la maconita Que apreciate a te ver Sobrete la maconita Sobrete la maconita Sobrete la maconita Y se me va complaciendo Con el calabaciado El calabaciado Complaciendo Al calabaciado Después viene el pajarito Después Los novios de la tierra Al centíritas Que me lo salgo Los rancheros Con sus prietas Pasallan por los callejones Los ricos de la panceta Pasallan con chequera Los pobres por las pederas Están enseñando la cartera Están enseñando la cartera Que me lo salgo Lista Las costas reformales Por el marco de peado Y en el pueblo velado A veces me siento y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más adentro La cometa me defino y pensé en la revoltura Y llegó la cascarita y ahí le ponen la emboltura Y seguimos con más sabor Vamos con el viejito, sabor Vamos a ver las circunciones, dice Que es el viejito para hacer peticiones Vamos No soy pincito y no me siento calado Por donde quiera ando gozando la vida Pues el viejito y no me siento calado Por donde quiera ando gozando la vida Siempre me gustan las cintas conmigadas Y por placerlas en todo lo que quiero Siempre me gustan las cintas a mi madre Y por placerlas en todo lo que quiero El rico rico, el perro tiene plata Y los tacaños no adictos a la vida El rico rico, el perro tiene plata Y los tacaños no adictos a la vida Porque le duele la salida muy chata Y cuando muere, otro pasa la rata Porque le duele la salida muy chata Y cuando muere, otro pasa la rata Soy viejito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre gozo Soy viejito, pero sabroso Con la mochada, yo siempre gozo Oye, cortena, yo tengo a mi señora A la que quiero y adoro con amor A la que quiero y adoro con amor Que no me fredes, yo solo le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Que no me fredes, yo solo le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Todo el caldo, cuando estoy en la casa Cuando salgo, vuelvo a ser solterito Todo el caldo, cuando estoy en la casa Y cuando salgo, vuelvo a ser solterito Y le ponerme a todas las muchachas Para las que quieran gozar con el viejito Y le ponerme a todas las muchachas Para las que quieran gozar con el viejito Yo soy bendito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre gozo Yo soy bendito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre gozo Yo soy bendito, pero sabroso Yo soy bendito, pero sabroso